No hay más tiempo para seguir Ya no volveré a sentir la llama se destruyó Recuerdos que destruiste y las semillas Y utilizas en nuestro amor Y no vas a descubrir O que estabas en un lado Y en este lado y en otro lugar Y en este lado y en este lado Y en este lado y en este lado Óyame recuerdos que destruiste y las semillas Y en este lado y en este lado y en este lado Con nadie más Gracias por ver el video